La pregunta del millón de dólares, la que siempre nos hacemos, ¿es el karate bueno para la defensa personal? Bueno, antes que nada tengo que empezar diciendo algo que ya todo karateka debería saber, o al menos la mayoría, es que el karate está hecho para la defensa personal, o por lo menos así se inició. Debemos recordar que la historia del karate abarca desde los monjes Shaolin, quienes tenían que defenderse con las manos vacías, ya que sus votos no le permitían utilizar armas, hasta también los samuráis, que siempre tenían que estar alerta ante cualquier situación, tenían que estar en modo alerta. Ahora, la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos entrenando para algún conflicto en la calle? Si bien es cierto que el karate fue creado como un método de defensa personal, a medida que pasaba el tiempo, esto se fue refinando, y lo podemos ver hoy en día como un sistema recreativo, deportivo, incluso también se toma mucho en cuenta lo que es la visión técnica que tenga el maestro, el sensei del dojo. Esto lo vemos mucho en los dojos, porque entrenamos bajo ciertas reglas y protección, esto para reducir el riesgo, es decir, nosotros siempre vamos a necesitar reglas al momento de entrenar, así sean mínimas, pero las reglas siempre están. Y por eso que es muy difícil considerar un entrenamiento, o mejor dicho, es muy difícil considerar un combate 100% realista debido a todo esto. Miren, para entrenar karate como su verdadero fin, que es la defensa personal, se requieren de tres factores, que son la condición física, el aspecto estratégico, y también lo que sería el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Estos tres son fundamentales. Es decir, aprender una técnica de karate como defensa personal no es garantía de que esto será 100% efectivo. El éxito de la aplicación de la técnica en una circunstancia real no solamente va a depender de la eficacia de esta técnica. Las personas que trabajan en el karate como defensa personal en la aplicación de estas técnicas toman en cuenta estos factores que les acabo de nombrar y en la adquisición de aptitudes, por así decirlo, que sean útiles también a resolver problemas en el aspecto cotidiano, en su vida. Bueno, en base a esto que les acabo de decir, me gustaría saber si quieren que en un próximo video yo les esté explicando detalladamente estos factores que se toman en cuenta para aplicar el karate como defensa personal. Déjenmelo saber aquí en los comentarios si quieren. Entonces yo trabajo en eso y les estoy compartiendo estos aspectos de manera un poco más detallada. Y bueno, también déjenme saber si les gustó el video, si no, si tienen algún otro comentario con respecto a este tema, porque sé que es un tema que da mucho de qué hablar para personas que practicamos karate, practican otro arte marcial, incluso para las personas que no practican artes marciales. Entonces déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, no olviden también suscribirse a mi canal. Acá, acá o acá o acá o acá. Los invito a seguirme en mis redes sociales. No olviden seguirme en mis redes sociales como en el ICADORS. Y bueno, ya saben, nos vemos en el próximo video. Por acá o por acá. Por acá o por acá. Chao.